Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo GameFail Y si amigos, como ya escucharon, el día de hoy, pasaremos 24 horas en Minecraft con Herobrine Y si amigos, estamos aquí en Minecraft chicos, estoy con Andy, aquí pueden ver a la que está detrás de mí Andy, ¿cómo estás? Estoy muy nerviosa Pato, estoy demasiado nerviosa y asustada, la verdad te está persiguiendo una abeja ¿Por qué me persigue una abeja? ¿Dónde está la abeja? Ey, abejas, déjame en paz, yo no les he hecho nada En este video no es 24 horas con una abeja Pero miren chicos, antes de poner a Herobrine tenemos que dormir porque si está haciendo de noche y van a venir monstruos Andy, Andy me voy a dormir Yo ya estoy mímida Voy a dormir aquí, voy a dormir aquí porque necesito Ángase para allá Ángase para atrás por favor No, ¿por qué pusiste las dos camas juntas Andy? Aquí yo no quepo, yo necesito una cama de este tamaño para dormir A ver, primero vamos a, ¿qué te parece si investigamos la aldea para ver qué hay? Y ver si es buen lugar para poner a Herobrine, ¿cómo ves? Miren aquí ya lo tengo, aquí tengo a Herobrine Cállate, no, yo también Pero, eh, bueno, es que tenemos que tener cuidado Oye, pato, 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 pato En la aldea equivocada ¿Qué pasó? Hay una campanita, ¿la puedo tocar? Eh, bueno, a ver, tócala, no sé qué pase ¡Despierta! Ya es de día, pato y Andy están aquí para despertar a todos los aldeanos ¡Despierta! 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 Se viene algo malo ¡Buenos días, aldeanos! Se viene algo malo, miren, me voy a robar estas botas de cuero y este pan ¡Robar es malo! ¿Por qué? Porque, 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 porque somos los dueños de la aldea ahora No sé Andy, creo que, tengo, pobrecitos aldeanos ¿Crees que Herobrine los mate? Creo, yo creo que Herobrine es buena persona y simplemente lo tenemos en concepto malo Ok, miren, me encontré un aldeano que estaba atendiendo su cama ¿Qué? ¿Cómo que estaba atendiendo su cama? Te juro que estaba atendiendo su cama, es que si tú lo hubieras visto, estaba atendiendo su cama, amigos No, no, no te creo, no te creo Ok, chicos, estamos investigando la aldea, pero miren, hay uno que sigue dormido y ya es de día ¡Ey! ¡Despierta! 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 O sea, ¿qué no sabes que aquí la hora de despertar es a las 5 de la mañana? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? De seguro se desveló y tú ya levantándolo ¡Ay, pobrecito aldeano! A ver, aldeanos, les tengo una buena noticia y una mala noticia ¿Cuál quieren escuchar? La buena... Yo creo que ellos han de estar así, algo peor que ustedes aquí No creo que exista, ¿verdad? A ver, la buena noticia, aldeanos, es que estamos de visita a Pato y Andy Y eso significa que les podemos dar cosas Por ejemplo, les podemos dar... No, vamos a darle cosas ¡Sí! ¡No me grites! ¡No me grites! Yo les voy a dar zanahoria, así que tomen, aldeanos Yo les voy a dar un pan ¿Cómo? ¿Solo eso? No quieren el pan Mira, si les damos papel nos dan esmeraldas Pero no, no Yo te iba a dar un pan ¿Quieres un pan? ¿Un pan? No quiero un pan ¿Le diste zanahoria? ¡Se robó mi zanahoria! ¡Oye, pero devuélvenla! ¡Sí, se llevó tu zanahoria! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Todos vimos eso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Se está robando tu papa! ¡Tus papas se están robando! A ver, vamos a darles mi espada de inframundita Vamos a ver si también se la roba ¿Para qué o qué? Ah, esa no la quiere Dice, eso no se come Mira, le caigo bien A ver, chuleta No, tiene... Está feliz Está feliz Bueno, ya viene la mala noticia ¡No! La mala noticia es que Herobrine está por aparecer A ver, chicos Vamos a poner a Herobrine Mira, ese cerdo se enamoró de mí ¿Qué? No, Andy No te puedes enamorar de un cerdo Esperen ¿Por qué salen corazones de...? ¡No! Estamos presenciando una banana con un cerdito ¡Qué bonito, amigos! Tienen una bonita amistad Muy bien Muy bien por ellos dos Y somos amigos Ok, chicos Bueno, lo primero Como les iba diciendo Oye, Pardo Mande Yo te propongo que saquemos a Herobrine Pero lo encerremos aquí No, primero lo vamos a sacar acá Y vemos cómo funciona, chicos Recuerden que tenemos que pasar 24 horas con Herobrine Y no sé qué vaya a suceder No sé qué vaya a suceder Pero vamos a intentarlo A la detrás lo invocamos, ¿ok? Para invocarlo tienes que saltar 5 veces ahí Salta 5 veces y yo lo invoco 1, 2, 3, 4, 5 Listo, amigos Ahora voy a invocarlo Aquí tengo el huevito de Herobrine Para crearlo Ya saqué mi espada, mira Ok, yo también tengo mi espada Por cualquier cosa A la detrás vamos a... Mira, él también quiere presenciar a Herobrine A la detrás Es que regalan, dices Es que regalan Regalamos un... Un auto Regalamos un... ¿Qué, Herobrine? Buenas tardes Ayúdame... ¡Me está atacando a Andy! ¡Andy, ayúdame! ¡Andy! ¡No! ¡No! ¡Léjate de mí! ¿Qué me lanzó? No, pues no, no sé ¡Oh, my God, chicos! ¡Me lanzó bolas de fuego! ¡Mírenlo! Ahí está ¿Qué hace ahí parado? Repito ¿Qué hace ahí parado, Herobrine? Pero me lanzó bolas de fuego Apenas lo invoqué Hasta el aldearo salió corriendo ¡Cuidado con el golem, Pato! ¡El golem te está persiguiendo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Yo qué hice? ¡Ahí viene! ¿Dónde está Herobrine, Andy? Está en la casa Está en la casa Pero no hace nada Que quiere entrar Quiere entrar A ver, le voy a abrir la puerta Le voy a abrir la puerta Órale, entra ¡Me lanzó! ¡Oh, my God! Todavía de que le abro la puerta Todavía de que le abro la puerta ¡Ayuda! 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 Hasta la abeja mulló de ahí Miren, amigos Herobrine está destruyendo todo Y está destruyendo a Andy también Espera Voy adentro, voy adentro Voy adentro de una casa Voy adentro de una casa Voy adentro de una casa A ver, espera, espera, espera Aquí, aquí ya Herobrine es demasiado malo Está contra el golem Está contra el golem ¿En serio? ¿Dónde, dónde, dónde? No, pues ya salió el golem Lo fundió, literal ¡Oh, my God, chicos! Herobrine está incendiando la aldea ¡Ay, no, Willy! ¡Otra vez hacia mí! ¡Otra vez contra mí! ¡Otra vez contra mí! ¡Están dormidos! ¡No! ¡Casi me mató! Esto, esto está extremo, amigos Esto está extremo Yo creo que podríamos sobrevivir Pero estando aquí adentro, ¿eh? Me voy a poner una armadura Esta armadura que traigo Porque de plano Está imposible Está imposible ese Herobrine A ver, voy a salir A darle los buenos días a todos Hola, buenos días Hola, ¿qué pasó? ¡Miren los aldeanos! Ahí se están enamorando ¿Qué están haciendo los aldeanos? O sea, ¿qué no ve en el momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te pasa? Tuvieron un chamaco ahí ¡Espera si! O sea, estar haciendo familia Y la aldea bien gracia La está destruyendo Herobrine O sea, les vale Sí, es como... ¡Tú, te voy a disfrutar! ¡Atomé! ¡No, le pegué una aldea sin miel! ¡No, déjate apagando! ¡Ah, ya me eché la agüita! ¡Ah, ah, ah! ¡No, está destruyendo todo Herobrine! ¡Está destruyendo todo! ¡Atomé tu tres! Amigos, Herobrine está destruyendo la aldea Destruyó... Destruyó la nueva familia, oye Voy a atacarlo Lo voy a atacar Amigos, los aldeanos Están tranquilos O sea, ellos están tranquilos A ellos les vale Aldeanos, nosotros les pedimos de antemano una disculpa Ya que trajimos a... Mira, espera, espera, espera Está estudiando, está estudiando Está estudiando, mira ¡Miren! ¡Lo pudimos matar! ¡Lo pudimos! ¡A ver, dale! ¡Ah! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Sigue destruyendo! ¡Está matando a los aldeanos! ¡Ahora está matando a los aldeanos! ¡No, Herobrine! ¡No te lo voy a permitir! ¡No te lo voy a permitir, Herobrine! ¡No, hay que... ¡Ya los has... ¡Ademorizado! ¡Hay que proteger a los aldeanos! ¡Dá, dale! Amigos, esto es una locura Esto es una locura Andy se quemó hasta morir ¡No! ¡Dice que solo estoy yo! ¡Muere, Herobrine! ¡Muere! ¡No puedes, Pato! ¡No puedes! ¡Me mató! ¡No, ya! A ver, es horrible que haya un Herobrine, ¿no? Sí, 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 sí ¿Te imaginas que haya dos? No, se te ocurra, Pato, por favor ¡Ahora hay dos! ¡Y los dos contra mí! ¡No, no! ¡Los dos contra mí! ¡Ay, ahora va contra mí! ¡Ah, contra mí los dos Herobrine! Amigos, quiero entrar, quiero entrar aquí ¡Quiero entrar aquí! ¡Oh, no se puede subir! ¡Todo está destruido! ¡No! ¡Ya me morí! ¿Qué hace aquí un niño aldeano? ¿Qué hace aquí? O sea, amigo, tu aldea se está quemando Y lo único que piensas es en dormir Ya es de noche ya Dice que Herobrine no trabaja de noche Amigos, estoy incendiando literal la aldea Estoy en la casita Mira, aquí estoy ¡Hola! Mira, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! ¡No, no! Espera Si sobrevivimos a la noche Habremos sobrevivido 24 horas Bueno, más o menos Amigos, se quemó la casa A ver, me voy a... Hay que cerrar ¡Hola! ¡Ahí viene! ¡No se está viendo feo! Ya se fueron, ya se fueron ¡No! ¡Ahora! ¡Qué cosa! ¡Pato! ¡Venga, le pato! ¡No! ¡No! Es que ahora son tres ¡No! ¡No! Oye, Andy, Andy, Andy Ahora son tres Herobrine ¿Cómo? Algo le están pegando los Herobrine A ver, ¿a qué le están pegando? Algo contra algo está... ¡Ay! ¡Uy, contra mí ahora! Esto es imposible, Andy Esto es imposible Es que si te das cuenta Los Herobrine lo que hacen es Ver a un objetivo Y hasta que no lo destruyen No son felices Eso es lo que pasa No son felices ¡Agua! ¡Agua no! Casi llego al agua Casi llego al agua ¡Pato! Hay un niño durmiendo en tu cama ¡Pero que está! ¡Lo destruyeron! ¡Nuestras camas! ¡Nuestras camas! El Creeper Vi todo Vi todo Vi como... El Herobrine Están abajo de ti ¡Ah! ¿Cómo que abajo de mí? ¿Dónde? ¡Borra, que vas tú! ¡Ah! 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 ¿Dónde están? Tienes que venir a hacer checkpoint Están abajo de ti ¡Ah! No puedo pasar A ver Nos voy a entretener y vienes ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Antes de que moras! ¡Antes de que moras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a hacer checkpoint! ¿A cuál cama? ¿A cuál cama? ¡Ay! ¡Al que sea! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Se destruyeron las camas! ¡Andy! 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 ¿A qué hora va a amanecer? ¿A qué hora amanece? ¿Qué para siempre nos vamos a quedar de noche o qué? ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Cómo está incendiado! ¡Silencio! ¡Oh my God! ¡Chicos! ¡Es que vean todo lo que ocurrió! ¡Lo peor es que no amanece! ¡Lo peor es que no amanece! ¡No podemos concluir el reto hasta que no amanezca! Ok, amigos Este... ¡O sea! ¡Mira el techo! ¡Claro! ¡Vamos a sobrevivir aquí, chicos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Déjame! ¿Cerró la puerta? Yo también cierro la puerta, pero ya Pues cómo les explico que pasar 24 horas con Herobrine no es nada divertido Pero mi pregunta es ¿Dónde se fueron? No sé ¿Quieres ir a buscarlos, pato? No sé Ok, vamos a buscarlos Donde hay destrucción hay Herobrine ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¿What? ¡Desaparecieron, amigos! ¡Se fueron! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Allá hay fuego! ¡Allá hay más fuego! ¡En las montañas, Andy! ¡Ya se fueron hasta allá! ¡What! ¡Por acá! Amigos Mira, hasta allá atrás Herobrine está incendiando todo Minecraft Si ustedes lo llegan a ver, es nuestra culpa Están de servidor en servidor ahora Oye, ¿sí? ¿Ahora están allá? ¡Sí! ¡Ahora están allá! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, chicos! ¡Están destruyendo Minecraft! ¡No los veo y no amanece! Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo ¡Amaneciendo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué? ¡Una bola de fuego en el aire! ¡En el aire! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo lo que estoy siguiendo Las bolas de fuego en el aire Amigos, está a punto de amanecer Está a punto de amanecer Y entonces pasamos 24 horas Con los Herobrine Pero los perdimos Amigos, está amaneciendo Andy, está amaneciendo Y no encuentro ya los Herobrine ¡No están! ¡No están! Creo que les caímos mal Entonces Ah, mira, ya se está incendiando Yo creo que están de este lado, amigos Sí, 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 están de este lado ¡Andy, ya vení! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Aquí están! ¡Ah, ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Ahí vienen, Andy! Oye, pero regresaron a la aldea ¡Regresaron a la aldea! ¿No les bastó con destruirla? ¿No les bastó? ¡No! A ver, espera Tengo otros 5 Herobrine Vamos a ponerlos Y esto se va a descontrolar ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Ah! ¡Son 7 Herobrine! ¡Oh, my God, chicos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ayuda, Andy! ¡Andy! Amigos Esto es una locura 7 Herobrines Están... ¡Vean, vean! ¡Es una invasión de Herobrine! Están destruyendo todo Están destruyendo todo Ya ni siquiera hay aldeanos ¿Qué les hicieron a los aldeanos? Todo lo destruyen ¡Qué loco! Tengo miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Vean, vean, 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 ¡Gracias!